Tira para allá, eh... El avión... Para donde están ellos, para donde están ellos. Voy, voy, que estoy poniendo aquí los cables. Coño. ¿Dónde están mi nomad? Nomadano... Vale. Eh... Vamos para allá. Vamos para allá, Marichuy. ¡Oy! Franco tiré ahora esta peña. ¡Es fácil! El puto impero, tío. Pon nomad en el ping, ¡Pon nomad en el ping 4, corre! Te lo vuelvo a opinar. Me meto con un impero, que el gilipo ya esta dentro de punto. ¿Dónde? En el ping 4. Pero, eres un drogadicto, hermano. Y pon otra nomad aquí, corre. En el servidor, dentro. No te preses más, impero. Tenemos que planar. Estás malo. Tengo la llave, cabrón. Pon otra. Lo que tú quieras, impero. ¿Cómo? ¿Está pronto? Está abajo, eh. Sí, el máximo. Sí, el máximo. Maps. Ridersters. Toma, Cuesco. Toma. Al más puro estilo, con los frío y blacos 2. Con el ballista. Cuesco. Ya estás zumbado. Le falta un río. El pase de Rainbow Six debería salir la semana que viene. Buen culo. ¿Vamos para arriba o qué son? No, coman amarilla ahí con... Don Mewel. No, bueno, Mewel está haciendo cosas de... No, no, Mewel. Me cago en mi... ¿No es? ¿Pero? Mewel. Juntos. El enemigo está afiado. Me como un secuatro yo para ti en mi, wech. Ehm... Puedo que recuperar al abuso. Espera, vuelvo a volver. Oh... Eh, eh, the showers. Like... Low health. Yo creo que puede salir el 8, eh. A ver si eso no me va. Si no el 8... Seguramente si, eh. ¿Dónde va ese? Pues a morirse, eh. Ahora mismo, a ningún lado. Hay un pulse, eh. A ver si puedo matarlo. Tú sabes que esta ronda está ganada, ¿no? Hombre, eso es pero. ¿Es pero? Ha muerto, ha muerto. Unos caderas amarillas. A herillas no hay nadie, eh. Mi bola acaba de bajar el drone. Es un tío corriendo por amarillas. Hay un alambre. Está dentro del punto, el pulse. Es que espera... Ahí le fallo, tío. Le doy al hierro. Joder. A ver si no estaba como por buzos. Jagger está ahí en pin 1. Nada, está ahí jugando... En el B. Yo tengo claro mis... Ya, eh, suele falta. Eh, Sora. Ahí va. Ahí va. A preguntarle cosa de la Sora. What is your, eh, max bench press? Mmm... One hundred... Five? Kilograms? No, tonneles. No, tonneles. Tengo mi perro. 105 kilograms. There, lad. What the hell? Long time, long time. Me pregunta. Squats? Max, squats? No vamos hablar de squats. Chiquen. Chiquen legs. Little chiquen legs, sí. We are not going to talk about the squads. Te descojono con Impero, tío. Te quiero poner cara, tío. Te voy a pedir luego de su Instagram. Una sobradita. I'm your friend, Impero. Hello. I'm lagging. ¿Muerto el de Green? Bueno, me igualó. Ay, qué gusto da matarlo así. Igual, si me tiras aquí una Kali, te doy un besito. ¿Dónde? En la brecha, típica. Boots, por favor, Impero. Let's go, stand over. Dronea, dronea al último, Zora. Red stairs, ¿no? Era thunder. Eso lo dijo, eh. One HP. It's one HP red stairs. Puedes plantar, puedes plantar, puedes plantar, puedes plantar. Puedes plantar, puedes plantar, puedes plantar. One HP. ¿Seguro one? Uno. Pero por mi madre, vaya. Vale, eh. Estoy plantando, eh. Ojo, va. Está abajo. Cuidado que tiene thunder, eh. Cuidado, se ha colado, eh. Izquierda, miguli, izquierda, miguli, izquierda, miguli, izquierda. Izquierda. Tengo pasillo, eh. No. Sí, vamos. Eres un puto desgraciado, cabrón. Ya me jodería, tío. No te puedo creer, tío. No te puedo creer, tío. No te puedo creer, tío. Ya, cabrón. No te lo crees ni tú. No, bro. En mi vida. Eh, Zora. En mi vida he visto una kill así. Es mi, bro. Tira, tira, granada. Se tira a dron. ¿Ha saltado, Zora? Eh. Perfecto. Porque ahora ellos se han convencido. Qué ángulo, tío. Eh, 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 eh. Hay uno en... WTF. Tiene que estar seda fuera, eh. En plan, el que mate tenía seda. Mmm. Creí que estaba en rappel. Se me ha pirado el cable, eh. Creí que estaba en rappel, tío. Se me ha picado, tío. ¿Qué hace en rappel? Eh, top red. Ese spot en canal lo hago siempre, tío. Es súper bueno. Que el personaje este son trampas como de racimo. Cuando las pisas, al rato explotan. Y si te enganchan, te matan. En plan... Tío, se nos da súper bien. Es súper bien canal, eh. No, 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 no. No te puedo creer, Zora. No te puedo creer. No, los riffs, los alas. No, tío. Me quedé sin balas. Están dos en el punto, tío. Puta madre, tío. Tienen que rotar en un minuto, buscarte... Tienen los dos por pasar. Están los dos dentro, punto. Eso va por fuera, ¿no? Sí. Es la ventana abierta. Seguran en rappel, eh. Favela. Favela también se nos da muy bien. Sí. Yo creo que sí, eh. Ah, hay una melusi. Debería sonar. Pasa. Hay Zorons. Puedes jugar mucho más pasivo, eh. No hay 15 segundos. Sí, es red. Buah, buena. ¡Toron es ahora! ¡Aaah! Un roc. Un roc. ¡Brube! Buen trabajo. ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No, no! One, 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 one. One, one, one. Nice, colega. No. Another one. Ace. ¿Dónde? Baño. Dos baños, dice el coleguito aquí. Zedax y Ace muerto. Uno arriba. Film es película, ¿no? Para algo teatral. Nada, filme una peli. Puedes usar movie, ¿no? También, pero... Da igual, ¿no? Uno está aquí, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Escapa, escapa. Ah, por down. Joder, qué malo soy. Me he puesto nervioso. Bueno, más mala sería que no me ha dado. La tuve en baño y la tuve en taquilla. La tuve en baño y taquilla, vale. Voy a abrir... Ah, está la hacha verde. ¡Hala! Creí que era un... ¡Oh! ¡Se tiró pa' abajo! ¡Qué timing, la virgen! ¡Qué timing tengo! ¡Mira, tío! ¡Mira, tío! Uno, un kayak. ¿Usted ha habido la ventana de arriba de Printer? No. Así que sospecha. Sí, ya sospeché y aquí está, amigo. Una Ash volatilizada. Y a la puerta me de infección. ¿Dónde, güco? En la ventana de cash. Voy a seguir lo tuyo. Vale. Ahora, ahora Ahora nos pasamos un Instagram ¿Cómo pedir un Instagram, eh? En una partida de Rainbow Tío, que más le estoy jugando Estas últimas rondas Con lo bien que he jugado las anteriores A ver si podemos pinearles Pues no Shotcolleamos Dinoman, dime ¿Qué es lo más difícil Que puedes esconder en una piscina Con 40 muertos? ¿Qué es lo más difícil de esconder? Perdón, 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 perdón Me perdonamos One more, one more, Martin Es que uno se tira a foso El de baño, el de baño El de baño, tira a foso, papi Lesión, lesión No puedo One bad room Jump, jump to Bueno, padre ¿No tienen finca? No Un pavo injured, tú Le meto dos balas en la cabeza y no muere O sea, una bala en el pecho y le sale saliendo El olor La erección No Tiene una piña desde las ventanas No, subes ahora, que no hay nadie Está fuera Bueno, es que los dos tienen piña, es que allá Pueden ser cualquiera Buena que está aquí, eh Ya no es Ya está aquí, es de piragua Chill, chill, 20 seconds He's dead, he's dead Oh, nice What the hell Madre mía Esto sí, vamos volando Chiquito, casi me hago un roscazo GG, my boy Everything, your mind is made for this game 散 Wiederas Chiquito, perfecto Chiquito 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 ¡Gracias!